¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y por supuesto, ya tuvimos el resumen entre Independiente, Del Valle e Universitario, goleada y universitario, perdón, no hace falta que use el E. Pero, bueno, en este momento estamos con el partido de Racing. Racing que recibía a Sao Paulo en Avellaneda, en el cilindro mágico. Tenía que sacar esos tres puntos para poder despegarse en los trámites previos, es decir, en los papeles previos. Un empate, quizás si rescataba de local, no era una locura debido al rendimiento que venía teniendo y también al rendimiento que venía teniendo Sao Paulo, que para mí era hermoso verlo jugar a Sao Paulo. No solo por los dos partidos que jugó frente a Rentistas y Sporting Cristal, sino que también en el torneo local. Lleva una estadística muy positiva. Entonces lo veía como claro, favorito para este partido. Y un empate en los trámites previos, no hubiese estado mal en cuanto a lo que venía jugando Racing, como les digo. Ahora, por cómo se dio el partido, debo decir que sí queda el sabor, ahí, viste, no voy a decir amargo porque ya saben que es de la vereda de enfrente ese sabor. Pero queda ese sabor que vos decís, loco, podríamos haber ganado. Hoy pasó eso, hoy Racing fue superior, salvo dos jugadas de Sao Paulo, que vamos a ir a analizar si les parece ahora mismo. Ya saben, se me suscriben y activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y vamos a darle play. Ok, ahí veíamos a los jugadores salir a la cancha. Creo yo que el planteo que hizo hoy Pisi fue correcto y los jugadores le respondieron. Después de mucho tiempo, después de la semana pasada, hacer agua en Santiago del Estero, porque verdaderamente se hizo agua en Santiago del Estero, hoy hubo un buen, no digo funcionamiento porque yo todavía no noto la idea del entrenador. Pasaron ya tres meses y sigo insistiendo, para mí Pisi no es el técnico para Racing. Pero hoy, sin embargo, jugó bien, tocó la pelota por lo menos. Hoy hubo varias triangulaciones que terminaron en buenas jugadas. Arrancaba el partido a favor de Sao Paulo en dos jugadas nada más. Tuvo dos jugadas muy claras, como les digo. En este caso, una buena proyección por la banda izquierda. Benítez que tiraba el pase en profundidad para que le suba el señor Reinaldo, que estuvo bastante activo arriba. Y esta tajada de Arias es tremenda, tremenda. Un arquero gana partidos, el mejor arquero para mí del fútbol argentino. Y hoy creo que compite por ser el mejor de América. Impresionante esto. Esto, la verdad es que es para apagar la tele y dejar de ver el partido. Porque es tremendo. Es tremendo. Cabezazo. La mete Maggi. De vuelta. Novillo al travesaño. La vuelve a meter Maggi. Sigal y al travesaño otra vez. No. No se puede. Y esta jugada también de Maggi. Para mí Maggi es uno de los futbolistas que no está teniendo el rendimiento que se esperaba. En este caso, Lolo Miranda, bueno, la podría haber picado. Si la pica no estaría jugando en Racing, estaría jugando en el Chelsea o en el Bayern Múnich, obviamente. Pero gran jugada colectiva de Racing. Ahí también un gran pase en profundidad. Juan Cáceres que está jugando una locura. Una locura lo que juega el 4 que se nacionalizó paraguayo. Es de descendencia paraguaya también. Así que Berizzo lo va a tener en cuenta. Una buena adquisición tiene ahí Paraguay. Ojo, los paraguayos sigan de cerca a Juan Cáceres que es un animal. Ténganlo ahí en la vista. El tiro libre de Dani Alves que venía haciendo un partido flojo. Es tremendo. Este muchacho en una baldosa en un minuto te puede dar definir un partido tranquilamente. Gran tiro libre. Se termina lesionando. Y termina saliendo de un partido al que no entró nunca para mí. Salvo ese tiro libre, no estuvo presente. Mena le ganó los duelos. No estuvo proyectándose en ataque. Esa línea de 5 que paró atrás. O sea, los 3 centrales para tener a los laterales más sueltos arriba Crespo. Que es lo que nos tiene acostumbrados. No estuvo tan prolija hoy. Si Tanish entró, bueno, tiró este centro. Gol del que no Mena. Se lo recontra merecía el que no Mena. De los mejores jugadores, también de los mejores laterales de América. Me animaría a decir el que no Mena. Es un animal. Mete el gol ahí. ¿Es offside? Sí, es offside. Así que, obviamente que en otro momento para mí no se cobraba. Pero ahora que está todo más ahí puntilloso, me parece que está bien. Esta expulsión la genera Citanich. Un tipo con experiencia, con jerarquía, que sabe lo que busca. Bueno, en este caso la generó muy bien la falta. Y terminan expulsando a William Da Silva. Y sobre el final del partido tuvo una chance de gol Leandro Godoy. El juvenil de Racing. Que por esto nada más no le pasa por la derecha al arquero y no termina en gol. Así que punto a favor para el arquero, para el señor Volpi. Que atajó un gran partido hoy, la verdad. Y nada. ¿Mereció más Racing? Sí, mereció más Racing. El fútbol no trata de merecimientos, como ya sabemos. Y por supuesto, queda en la tabla de posiciones. ¿Qué podemos ver? Sao Paulo queda primero con 7 puntos. Racing segundo con 5 unidades. Tercero Rentistas con un punto. Y Sporting Cristal último con Serapio. Que por supuesto van a jugar entre ellos ahora. Y veremos quién se queda con ese tercer puesto. No lo pueden alcanzar a Racing todavía. Ni a un Sao Paulo tampoco. Yo creo que se empiezan a encaminar los dos que van a clasificar a la siguiente distancia. Pero esto es fútbol, todo es posible. Así que nada. Dejen su opinión en los comentarios quiénes van a ser los dos clasificados de este grupo. El grupo E que tiene a Sao Paulo, Racing, Rentistas y Sporting Cristal. Nada. Los espero en el siguiente video que va a ser en un ratito nada más. En el siguiente partido de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Depende de qué nos toque. Ya saben. Todos los partidos lo viven acá por Sudamérica. Se me suscriben y activan la campanita. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Los quiero mucho. Y chao, chao.